Hola Piki Parece que fue hace unos días cuando todavía estabas correteando con tu hermano Jugando Está la mía en la cámara Pero... Te empezaste a poner malito No pudimos hacer nada Tú y Rex sois hermanos Como nena y lia que son madrid Ahora solo quedan tres dentro y uno fuera Que es truco Aunque a veces con suerte también sale el nuevo Rex Ahora un mini vídeo Hola Rex Ya llevo tres meses sin ti Tres meses sin tus juegos Tú eres el mejor perrito Yeah, it's a winter If it's snowing like the season It's the winter Baby, please give me no reason It's the winter If my body getting freezing It's the winter Yeah, 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 yeah It's the winter If it's snowing like the season It's the winter Baby, please give me no reason It's the winter If my body getting freezing It's the winter ¡Suscríbete al canal!